¿Puedes saber qué haces cuando te encerrás con llave en tu oficina? ¿Vida de película? ¿Yo te puedo pedir el favor de que los leas? De cuartilos, te entras gratis. ¿Con qué plata, eh? ¿Con qué plata compro esta porquería? ¿Le podés decir a papá que no me ponga pupilo? Me dijeron que te gusta el cine. Con el tiempo vas a aprender a comprenderlo. ¿Qué pasó? El abuelo, no sé, tuvo un ataque, parece. A veces Dios tiene caminos misteriosos para nosotros, Ernesto. ¿Sos nueva en el barrio? Porque nunca te había visto. Me trae tantos recuerdos. No, Raúl te mata, vos todo no estés loco. Por vos estoy loco. ¿Te querés casar conmigo? Ese lugar era muy importante para vos. Para vos no. Y te pusiste la destruidora, Tano, ¿eh? Le prohibo terminantemente que proyecte esa película. No puede haber sexo, no puede haber terror, no puede haber violencia. Creo que me están siguiendo. Un compañero cayó en una cita. Se llevaron al padre, Pedro. Sofía, ¿me... se llevaron a vos? Sí. Creo que hasta podría competir con otra mujer. Pero con tu trabajo... Si yo cierro siento que me muero, siento que es un fracaso. ¿Trabajas con un actor conocido en la película? Graciela Borges. Eso te voy a ayudar con la prensa, ¿qué te parece? ¡Aquina, por favor, llamá la ambulancia! ¿Es serio? El cuerpo te sacó tarjeta amarilla. Fuimos padre e hijo, pero también fuimos dos extraños. Bueno, es la historia de un amante del cine que luchó toda su vida para cumplir su sueño. ¿Vas a contar mi vida? ¡Ah, por favor!